podemos hacer el peor claro, vamos a ver quién es el que afloja primero me parece que soy yo porque no sé no sé, no sé, vamos a probar dale dale, no me pierdas todo agarrás por cualquier lado yo voy a agarrarlo ¿cómo arranca? quiero emborrachar ese buscate el tono tenemos la primera voz quiero emborrachar mi corazón agarrarlo más abajo, más arriba lo mismo bueno, mi total no tengo tono no sé si era no sé si me acuerdo para qué dijiste porque soy ese pedazo con la espalda quiero emborrachar mi corazón 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 aquí vengo para besos a borrar antiguos besos otros besos cuando me fundan si tu amor fue flor de un día porque causa siempre mía esta preocupación quiero emborrachar mi corazón quiero emborrachar mi corazón quiero emborrachar mi corazón para que emborrachar mi corazón más la vuelva a recordar tal guiar de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego respiración angustia de sentirme abandonar y pensar que otro a tu lado pronto pronto me hablará de amor hermano yo no quiero regajarte ni pedirte ni llorarte ni decirte que no puedo más vivir desde mi triste soledad mereca en las rosas guardas de mi jugu vamos vamos a ser de Fidel Pinto que no dice nada cuando está hablando frente a vos vamos que yo no sé nada de esta letra y por más que ya no puedas oír hasta yo termine de amar hermano yo no quiero regajarte ni ni decirte que no puedo más vivir desde mi triste soledad mereca en las hojas muertas de mi jugu no 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 hicimos algo quisito pero mal quisito pero medio rebuscado cualquier cantidad no 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 no